Bueno, bueno, peña, pues ese es el rollo, ¿no? Es un toma y daca de la vida, ¿no? Agua y encima vacía. ¿Podéis traerme calimocho? Va en serio, si no me convierto luego en el de Amona Marf. No me querréis ver en plan Viking Metal, ¿verdad? Pues traerme calimocho. Bueno, os estaba contando que de repente estás un día en Los Ángeles, de repente estampas la huella de tu capullo en el Hall of Fame ese, de cemento y todo mola y te ibas a casa de Hugh Hefner en patines y tal y todo, es una fiesta y de repente, no sabes cómo, estás divorciado durmiendo en el barrio de la torre en la huerta en un charco de orines. ¿Cómo pasó eso en la vida de Gigatron? ¿Cómo estuve allí en casa de Hugh Hefner con el batín rojo y con Jim Simmons ahí diciéndome, ah, Charlie, dame la de Heavison Fallas y tal? ¿Y cómo de repente me desperté un día en la torre alimentado por una panda de chiquillos que me llevaban pumbis y gusanitos? ¿Cómo pasó eso? No lo sé, peña. No lo sé, eso es lo bueno del metal. ¿Qué estaría pasándome lo de puta madre allí? Estaría allí y de repente estaría allá. Y lo que aprendí ahí, aquí en vuestra tierra de violencia, lo que aprendí aquí es que se puede vivir en un charco siempre que sepas que los orines van más por la gravedad, hacia aquel lado y que esté el agua es fresca y clara. Es decir, que no hace falta tener una cama de agua en el Flamingo de Las Vegas, ¿verdad, Dave? Desde aquella época viene el rock del contenedor, peña, que para mí es una canción de amor a mi propia mierda de vida. ¡Os la comparto con vosotros! Hoy estamos aquí en Pachornoraba. ¡Vamos! ¡Chackeando el dedo, moviendo el pie! ¡Hace mucho tiempo que no como caliente! ¡Como echo de menos! ¡Hincarte el diente! ¡Nena, desde que te has ido, soy lo peor! Cuando sueño contigo, me meo en el cartón. ¡Esto no es vida, cariño! ¡Ya no me queda ni un piño! ¡Vaya marrón! ¡Hazme el amor en un contenedor! 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 ¡Hazme el amor en un triturador de basura! Desde que tú te fuiste con mi batería, me ha quitado la custodia del camaleón. Los servicios sociales me quitaron la pipa, la heroína que tenía y la que hizo no exigía. ¡Ya no puedo salir del pozo! ¡En la mugre me rebozo! ¡Venga por ti! ¡Ya! ¡Hazme el amor en un contenedor! ¡Hazme el amor en un contenedor! ¡Hazme el amor en un contenedor! ¡Tia Guarra! ¡Hazme el amor en un contenedor! ¡Hazme el amor en un triturador de basura! ¡Me voy a bajar al solo! ¡Hazme el amor en un contenedor! ¡Hazme el amor en un contenedor! ¡Hazme el amor en un contenedor! ¡Hazme el amor en un triturador de basura! ¡Hazme el amor en un triturador de basura! ¡Es donde me merezco estar porque no te di el dinero ni a ti ni a la niña! ¡Ah! ¿Me entiende o no? Pues sí, Peña, es eso. Calimocho aquí para la primera fila. Pinta de jóvenes sanos tenéis. Por favor, haced caso a Rhapsody, no a Motley Crue. Perseguid dragones, conquistad reinos ¿Vale? Pero no me vais sin sonitón